Voy a mostrar cómo acceder a la séptima casa. Bueno, más bien cómo entrar a su primera base. No sé si a alguien ya le llamó la atención esta estatua. La que Adam puede ver. Y que hay una ranura. Y cuando le metes oro, escupé ácido. Se ha directo ilizado, creo. Ahí está. Bienvenido a casa. He encontrado una extraña estatua en las alcantarillas de New Garand. Es la entrada. Solo que está cerrada. Lo que tienen que hacer para poder pasar. Es conseguir el penique imperial. Que está por aquí. Necesitan descubrir. Esa puerta secreta. Cuidarse de las trampas. Esto se puede hacer desde el nivel muy bajo. Que es de preferencia que se haga el nivel muy bajo. Porque te da una misión. Hasta el penique. Hace que te den misiones. En la séptima casa. Te hace conocido para ellos. Cuando entras y hablas con los miembros. Más bien con... Se puede decir que es la jefa. De Aquino. Nomás de este... De esta base. Les da una misión. Aquí está. Hablas con ella. Y te da la misión. La misión es los contrabandistas de la noche. Pero... La misión es... La misión es la misma. La misión es la misma. La misión.